¡Hey! En cabina con Nico, segmento farándula, noticia, entretenimiento, nosotros somos de todo. Uy, no, vaya, no, bacana. Señores, yo vengo a hablar de un tema que tal vez a muchos no le van a gustar. Digo a muchos porque los que son jefes tal vez no le va a gustar este tema. A esos jefes que maltratan hoy en día a sus empleados. Lo tratan como animales, lo tratan como que ellos no son nada, lo tratan como basura, como que ellos son, ¿cómo se dice esta palabra? Esclavos, buenos para nada. Que son sus esclavos, que lo agarran y lo pisotean, que lo hacen así, tú quieres pisotearlo, pa, pa, y lo pisotean. Yo entiendo que hay empleados que son desgraciados y malos, que hay empleados que no hacen lo que va en el contrato. Están apurados por encontrar trabajo que cuando lo encuentran, ellos quieren ser los jefes. Yo entiendo eso, que hay empleados que son, que es mejor, cuando un empleado es así, yo soy de los que digo que hay que votar. Porque si usted infringe el contrato de trabajo por el cual usted quiso entrar acá, por ejemplo, usted entra acá, camina con Nico, y se le da su contrato, esto, 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 usted va a hacer lo que usted sabe hacer solamente, ok. Pero si usted quiere venir a mandar y se te manda a hacer algo y te dice que no, usted está mal, mi hermano. Usted está mal y si usted no cambia eso, es para afuera que va. Pero venga en este renglón. Hay empleados que son buenos. Hay empleados que son esenciales. Hay empleados que son la vaina bacana. Y viene un jefecito de una empresa que el gerente, que el jefe mayor lo puso de gerente una vaina y quiere venir a pisotearte, quiere venir a maltratarte, quiere venir a amenazarte. Yo lo digo por mí, una vez cuando yo era empleado, cuando yo trabajaba en una tienda, que no voy a decir nombres, el gerente de esa tienda me quería a mí pisotear. Yo haciendo mi trabajo en un almacén, tirando zapatos como un loco, y me quería pisotear a mí, amenazarme, que haga mi trabajo. Pero yo entendía que hacía mi trabajo bien hecho. Y él me maltrataba. Señor, pero lo único que me, eso me sirvió tanto la sangre, como decimos nosotros los dominicanos, que yo lo jalé a pelear para afuera, maltratándome, amenazándome. Yo me paré de ahí y le dije, ¿qué es lo que usted tanto jode? Porque si yo no estuviera haciendo mi trabajo, pero yo haciendo mi trabajo, usted me está maltratando. Yo no digo de que los empleados tienen que hacer eso con su jefe. Porque si su jefe lo está maltratando, deje eso ya, que más para adelante vive gente. Claro está, si usted está haciendo su trabajo, bien y correcto. Porque si usted lo está haciendo su trabajo, el jefe tiene derecho a votarlo, pero no a maltratarte. O sea, no a maltratarte, pero hoy en día eso se ve. Te miran por encima del hombro, porque ellos sí tienen un carguito más grande que el tuyo. Te tratan como que tú eres el que le va a barrer los pies, que le va a tumbar el polvo. Esos jefecitos, yo les voy a decir una cosa. Ustedes no son dueños de la empresa. Usted es un empleador más. Usted es un empleado más. La mujer es. La mujer es. ¿Tú me entiendes? Ustedes saben cuando yo me refiero a la mujer, ¿verdad? No tengo que meterme en ese tema. Ustedes no son dueños de esa empresa. Claro está. Ustedes tienen que mantener su postura como gerente. Pero aprendan a no a jefiar tanto, sino a ser líderes. ¡Cojo yo! ¿Cuál es el maltrato hoy en día que le dan a los empleados? Hay empleados buenos que... Dios mío. Mira, yo fui una vez a un lugar. Mi amigo y hermano, a los muchachos de acá y a todos los que ven esta transmisión. Y un niño... Digo un niño porque tenía como 16. Oye, una mente sana. Y yo llego al lugar y compro. Y el jefe... Le comienza a hablar mal alante de todos los clientes. Eso está mal también. Que tú quieras hacerte sentir y que tú eres la pámpara delante de los clientes. Él le habla mal. Y yo veo al joven nervioso. Y yo le digo al jefe porque miren... Yo odio... Yo odio literal que una gente esté maltratando a la otra. Yo me meto como que... Como que el problema es mío. Como que el problema es mío, mi gente. Se cayó toda esta vaina. Yo me meto aquí. Yo me meto en ese problema como que el problema es mío. Señores, no podemos seguir así. No podemos seguir así. Señores, estamos en vivo, ¿eh? Estamos en vivo. Se cayó toda esta vaina. Estamos en vivo. No podemos seguir así, mi gente. ¿Cómo es posible de que ese joven haciendo su trabajo y él comience a hablarle mal, lo pone nervioso? Y, oye, yo fui de lo que le dije al jefe de eso. Tú tienes que supervisarte bien en lo que tú estás porque el tipo tú lo tienes nervioso. Cuando viene a verlo está haciendo el trabajo bien porque tú lo tienes nervioso. Y cuando tú le vayas a decir algo, díselo sola. No se lo digas alante de todos los clientes porque él no es un perro. Y trate de ser un líder. Yo se lo dije. No podemos seguir así, que tú eres la vaina, que tú eres el dueño, que tú eres el diacho, que tú eres su hermana. Aquí el único dueño de toda esta vaina se llama a Dios. ¿Usted es dueño de eso? Eso es prestado porque usted ahorita se muere y se queda otro con esa vaina. Señores, no podemos seguir así. No maltraten a sus empleados, a sus empleados que son buenos. Ah, esto es que yo encuentro otro. Ah, pues tú vas a pasar la vida entera en eso, del ganador de guándule verde. Maltratándole a empleados, votándole, buscando a otro. Pero ahora sí, no podemos seguir así. No más maltrato al empleado. Y más cuando el empleado es eficiente. Porque si no sirve el empleado, se vota. Sí, porque tú no vas a dañar tu empresa. Tú no vas a dañar tu empresa por un empleado. Si el empleado no está haciendo el trabajo, se vota. Pero si el empleado te está haciendo el trabajo, no lo maltrate, no lo abociforee. De granador, de guándule verde. Señores, en cabina, con Nico, segmento, noticias, farándulas, entretenimiento. Nosotros somos de todos. Esos jefes aprendan a ser líderes y no maltraten al empleado. Y hablamos después de eso. Gracias.